Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy les hablaré de uno de mis libros favoritos y una de las mejores opciones para introducirse a las neurociencias. Leer es una de las cosas que más me gusta hacer y con todo lo que está pasando actualmente he leído mucho más. También empecé a releer algunos libros que tenía. Lo hice con este y voy a reafirmar que es uno de los mejores libros que tengo actualmente. El principal objetivo de este libro es describir cómo funciona el cerebro, ya sea de forma física o de una forma más abstracta. También te enseña las funciones, por más mínimas que sean, que cumple el cerebro en el día a día. Plantea que el cerebro hace que aprendas, te enamoras, pero también te hace tomar malas decisiones y recompensa tus adicciones. Básicamente plantea que tú eres tu cerebro. Está escrito por la neuróloga noruega Kaja Nordengen, es su único libro. Esta edición es de Pais 2, tiene 336 páginas y tiene un prólogo escrito por la ganadora del premio de medicina del año 2014, Maybrit Moser. La estructura es bastante interesante. Está dividido en 13 capítulos, los cuales tienen cada uno un tema general. Por ejemplo, hay capítulos de neuroanatomía, inteligencia, aprendizaje, adicciones. Y después, entre cada uno de esos 13 capítulos hay subdivisiones, donde se explican cosas más específicas. Hay que destacar las ilustraciones que tiene este libro, las cuales están hechas por la hermana de la autora. Estas ilustraciones hacen que comprender todo lo que se está explicando sea muchísimo más fácil. Además, están muy bien hechas y muy fáciles de entender. Lo que más me gustó del libro son los datos, papers o artículos científicos que entrega, los cuales están muy relacionados al día a día. Por ejemplo, les voy a leer los favoritos que tengo. Una persona que está hablando mientras conduce, aunque sea a manos libres, es lo mismo que una persona que conduce con 0,8 de alcoholemia. O, una mujer embarazada que consuma alcohol es más dañina que una madre que consuma cocaína. Hablando más críticamente, creo que es un libro genial. Cumple su función. Algunas personas pueden decir que es muy básico, pero yo creo que está bien, ya que el principal objetivo es introducirse al tema de las neurociencias. Además, nunca se te hace repetitivo. Los capítulos son breves y los temas son muy variados. La autora hace que el libro sea muy ligero y la lectura se haga muy amena. También hay que destacar el lenguaje que utiliza. Es muy simple y no hay que tener un gran conocimiento previo antes de leer el libro. Si no, solo hay que tener ganas de leerlo y curiosidad por el tema. Por todo esto, lo considero uno de mis libros favoritos. Se los recomiendo a todas las personas de todas las edades que tengan ganas de introducirse al tema de las neurociencias. Mi calificación personal es de 5 de 5 estrellas. Eso fue todo por el video de hoy. Si tienen alguna duda o sugerencia, déjenlo en los comentarios. Si les gustó y quieren ver más videos así, suscríbanse y denle like, ya que me ayuda mucho. Hasta el próximo video. Adiós.